Cazadores de tesoros JM Este y todos los miércoles en punto de las 9 de la noche No te pierdas por canal 3 Cazadores de tesoros JM Leyendas de lo paranormal, investigaciones, misterios que aún no se resuelven Y almas que penan a la luz de la noche Con Maya y Charlie por canal 3